...Tierres que está detenido en Miami, ahora este caso de Falcón y otros. Y están todos los partidos involucrados, no podemos señalar un solo, o este que está en funciones, ¿no? Es un problema de todos los partidos. Yo creo que hay que mirar hacia adentro y ver cómo hacer una mejor política, más limpia. Bueno, miren, ayer, y en que dan en esta parte del Ministerio Público, quiero hacer una observación por él. Sobre esto que yo he dicho varias veces, y que reitero, que el Ministerio Público es lo mismo, que ha cambiado una sola gente. Y esa gente parece que ni siquiera está muy en hacer lo que tendría que hacer, que es velar por los derechos y la garantía de los demás. Ayer fue el caso de la... y ese decidió el caso de Jean Alain. Yo pienso que nadie pensaba algo... Yo por lo menos no pensaba que iba a suceder algo diferente a lo que sucedió, que le ratificaron la prisión, a pesar de que en la víspera la juez, una de las jueces del colegiado, bueno, no un colegiado, es una corte, una sala de la corte, puso su sitio ahí a Bellini Merenice, y la insolencia que la caracteriza a veces que se ha puesto que en las audiencias cree que está en una sala de teatro y comienza a gritar y a hacer espectáculo, y respetando incluso las garantías de los procesados. La jueza, creo que ha pedido Pujol, creo que es esa, tuvo que llamarle la atención y decirle, pero ¿dónde están sus modales? ¿dónde está su decencia? ¿dónde está su educación? Permita que sea señorable. Cada vez que hablaba, le gritaba, le interrumpía. Y ayer, bueno, aparte de lo que yo siempre he pensado, que creo que aquí se está generando una situación de violación, de atropello de derechos, y que lo vemos porque nos cae mal a alguien, y lo vemos y creemos que está bien porque simplemente le pasa a una persona que por alguna razón usted rechaza, pero se está generando un clima, que son las cosas que eventualmente provocan, y no es, provoca la fragmentación de las sociedades. Y no es porque no haya razones para perseguir, y si hay razones para perseguir, condenar, es la forma, es el trato, es incluso cosas que criticábamos antes, que yo reitero, yo soy coherente con las críticas en cuanto a lo innecesario que resulta al lugar de la libertad de una persona simplemente por el deseo de hacerlo, y es una práctica del Ministerio Público que acude a la prisión preventiva como condena previa, no como una forma de garantizar los procesos, sino como forma de sancionar previamente antes de usted conseguir pruebas, y a veces mucho caso se caen, ahí está de brezo, y ayer yo veía una imagen, el rostro de Yan Alán en un momento, de la audiencia anterior, la cual fue muy álgida, en esa parte que señalaba incluso en una discusión con la magistrada Reynoso, y yo observaba a unos amigos, el rostro de Yan Alán te refleja a ti una molestia, un odio si usted quiere, en el momento de discutir, te refleja lo que está pasando en esta sociedad, lo que estamos sembrando, que es lo que se va a cosechar, porque al final todo esto, Yan Alán sembró cosas que usted está cosechando, hoy están sembrando gente, cosas que mañana van a cosechar, porque he dicho siempre, usted no puede pretender sembrar cadillo para cosechar lechosa, usted va a cosechar cadillo, y habiendo eso, no sé si Burgo tiene una imagen, yo lo veía y estaba buscando cosas, Yan Alán Jenny en Google, buscando la imagen, porque se me perdió, quería buscarla para compartirla con una gente, y yo me encontré con lo siguiente, para que veamos que es lo mismo, y los procedimientos, compañero Daniel Cántara y el amigo Daniel Cántara, en mayo del 2007, usted recuerda verá, junto con Julio Martínez Pozo, denunciaron, 2017, 2017, denunciaron, una actitud de Yan Alán, de persecución, verá, que incluso fuimos al colegio de periodistas, que después el presidente salió huyendo, le ocurrió eso, tengo un detalle que te lo voy a dar, o que no lo quería dar, pero avanza, que sobre ese presidente del colegio de periodistas, Yan Alán después me mandó una información, que yo estoy lleno de vergüenza todavía, bueno, el presidente del colegio de periodistas, muchos medios de comunicación, que fue maestro de Dani, de periodismo, Adriano de la Cruz, aquí, periódicos, periódicos, todo esto periódico, todo esto, sobre todo esto periódico, sobre todo esto periódico, verá, agarraron y ignoraron esa información, presionado por Yan Alán, o favorecidos por Yan Alán, porque eran de las dos cosas, con oficinas de relaciones públicas, favorecidas con Yan Alán, directores de medios de comunicación, o amenazados, o amenazados, ahí estuvimos ese día, bien, yo no sé si Hugo tiene la imagen que yo le mandé, si no la tiene yo la voy a leer, un twitter, de, Jenny Berenice Reynoso, entonces fiscal del estricto, dice ella, o busquenlo, busquenlo, por favor que lo ponga, si Yan Alán Rodríguez, acude ante la juez, a pedir las órdenes necesarias, para decirse que está abusando, no puede decirse que está abusando, dice ella, repito, si Yan Alán Rodríguez, acude ante el juez, a pedir órdenes necesarias, no puede decirse que se está abusando, investigar a quienes las indagaturas requieren, es su obligación, siga adelante magistrado, que le aseguramos que no está la zona, en la lucha contra la corrupción, ay Dios, decía ella, a Yan Alán Rodríguez, Hugo por favor, busquen esa imagen y póngala, que yo creo que la gente la vea, eso fue, mayo 7 del 2018, fue el 18 el asunto de ustedes, 18 si, correcto, mayo 7, mirela ahí, esa es la magistrada, Jenny Berenice Reynoso, me lo encontré de la casualidad ayer, buscando otra cosa, y dije, mira que bueno, porque eso me hace, me permite, reafirmar lo que digo, esa Jenny Berenice, que le dice a Yan Alán, siga magistrado, adelante, usted no está solo, estaba insultándolo en el tribunal, antes de ayer, diciéndole de todo, esa es la vida, y Yan Alán, que se creía, que estaba por encima del bien y del mal, que agarró a Dani, a Martínez Pozo, porque aquí le criticaban, actuaciones, y le mandó investigar su cuenta, de ellos, de sus familiares, para hacerle un daño, hoy tiene 20 libras menos, haciendo trabajo en una cárcel, lamentablemente, sufriendo él y su familia, una situación que yo no les deseo a nadie, innecesariamente de más, porque no hubiera estado preso, corbejuta, fíjense como es la vida, fíjense como es la vida, entonces, eso para que le sirva de lección, a quienes hoy están obrando con maldades similares, a las que en su momento le hicieron a Dani Alcántara, y a Martínez Pozo, que han tenido que defenderlo ahora, fíjense, así es, que han tenido Dani, porque no se defiende a la persona, exacto, se defiende el debido proceso, en su momento, cuando defendíamos, a mí, a mí no me sabía bien defender a Víctor Díaz, ¿cómo no me sabía bien defender ahora a Jan Alán? Pero no era Víctor ni a Jan Alán, es el debido proceso, es que en su momento, Víctor Díaz no debió pasar un día preso, debió defenderse en libertad, como posteriormente lo consiguió, ahora, hoy, por ejemplo, Víctor Díaz vomita odio contra Jan Alán, ¿qué ustedes creen que va a vomitar mañana a Jan Alán, contra esto que lo están haciendo ahora? Y la vida es un círculo, estamos provocando situaciones, que vamos a lamentar mucho, mucho, y fíjense cómo, son los mismos actores, haciendo lo mismo, simplemente al servicio de otro mandante, porque no creen en procedimientos, creen en otras cosas, lamentablemente. Pues mira, a mí de verdad que me apena mucho, lo que está pasando Jan Alán, yo creo que, él hizo cosas, muy, muy feas, y el tratamiento desvió, y ha debido ser otro, para poder conocer las cosas que él hizo, Oscar, tú mismo has planteado, una de las cuestiones que reveló Miguel José de Moya, que es el caso de la prevaricación, por la forma en que le estaba manejando Odebrecht, eso era un elemento, una figura, muy clara, y muy fácil de establecerlo, de la prevaricación, para enjuiciarlo, pero bueno, creo que, lo que le está ocurriendo, de verdad, que yo me apena mucho por él, me apena por su familia, lo debo decir, me apena mucho, pero, cuando te decía, que en esa conferencia de prensa, que nosotros dimos, Julio Martínez Pozo y yo, que evidentemente lo hicimos, por un asunto de responsabilidad, que la prensa que manejaba, con mucho dinero en esa ocasión, Jan Alán Rodríguez, quiso torcer el motivo de la denuncia, la denuncia era, porque si nosotros, vivimos denunciando cosas, de gente o contra gente, lo responsable era, que si nosotros no estaban investigando, nosotros dijéramos, estamos siendo investigados, y porque estábamos siendo investigados, porque el procurador, no había advertido, que si no cambiábamos, el discurso, sobre los cuestionamientos, del caso de Ebrecht, que lo tenemos todavía, él no iba a demostrar, lo que era el poder, y no demostró, lo que era el poder, mandó a investigarlo, nosotros, la familia, todos nosotros, mis hijos, algunos de los cuales, ni siquiera cuenta de banco, tenían en ese momento, mandaron carta, a la superintendencia de banco, superintendencia de valores, al instituto de crédito, cooperativo y de co, a las instituciones, que manejan recursos, bajo la premisa, que ustedes estaban lavando dinero, bajo la premisa, no de Ebrecht, bajo la premisa, de que los dineros de Ebrecht, se colocaban en cuenta de nosotros, y que en esas cuentas, y el juez Ortega se lo otorgó, donde se sacaba el dinero, para irle a pagar, a los que, sobornados, el soborno, ese era el criterio, verdad, eso era demostrarnos a nosotros, periodistas, que el poder era el poder, y era capaz de callarnos, y de doblarnos, y el juez Ortega lo concedió, y todos los medios de comunicación, callaron, así es, así es, pero que pasa, cuando yo hago la denuncia, digo que, una hora antes, de yo dar la rueda de prensa, en el colegio de periodistas, ya se conocía, la nota que yo, iba a leer, junto con Julio Martínez Pozo, y yo decía, que el procurador general, de la república, me había intervenido, mi equipo, mi computadora, pues en días pasados, que el procurador, trataba de congraciarse, y me vio una gente, que quería darme una explicación, que quería juntarse conmigo, y yo le dije que no, que no tenía interés, porque lo que pasó, pasó, y yo creo que, yo puedo, podía entender conmigo, cualquier cosa, porque yo vivo permanentemente, en esto, este es un oficio, que obliga a uno a esto, y es un oficio responsable, tiene que decir cosas, entonces, lo que había pasado conmigo, no hay problema, pero pasó con mi familia, y ahí si había problemas, entonces le dije, que no tenía interés de verlo, de juntarme con él, pero me mandó el mensaje, de que él nunca intervino, mi equipo de computadora, sino que esa comunicación, el celular si, no, que esa comunicación, que él obtuvo, de lo que yo iba a decir, en la conferencia de prensa, se la había entregado, el presidente del colegio dominicano, el periodista, Adriano de la Cruz, como se le entregó, el día antes de la rueda de prensa, que fue el lunes, yo voy el domingo, a la casa de Adriano de la Cruz, presidente del colegio de periodistas, y le llevo, para pedirle autorización, para usar el colegio, le llevo la nota de prensa, que yo voy a leer, le digo, yo vine aquí, porque quiero dar una rueda de prensa, en el colegio de periodistas mañana, a buscar su autorización, y yo voy a decir esto, y le llevo la nota, y se la dejo, una copia, por lo que me indica, Jan Alain, el presidente del colegio, me denunció con él, y le mandó, ese mismo domingo, la comunicación, que yo iba a leer, para que la tuviera, de verdad que, yo no sé, no sé cómo calificarlo, yo no sé cómo calificarlo, Adriano de la Cruz, fue mi profesor, y yo no sé cómo calificarlo, a veces quiero pensar, que era un invento de Jan Alain, pero la verdad que, Jan Alain la tenía, y la distribuyó él, antes que yo la leyera, como un consejo, de sus asesores en comunicación, de quitarle fuerza, a lo que nosotros, íbamos a denunciar, ¿qué le sorprendes de eso? Porque yo no conocía a ese hombre, es lo mismo que ahora, es lo mismo que ahora, ahora la prensa, la mayor parte de la prensa, es servir a lo que el ministerio público hace, y a su poder, y no denuncian los abusos, pero que el presidente, del colegio de periodistas, pero no importa, tal vez le de ahora lo hace igualito, o tal vez no, pero lo que le digo es, que eso es, eso es lo que se vivió aquí, en ese momento, que se está viviendo ahora, en ese momento, poca gente, era capaz de decir, lo que nosotros decíamos, del caso de Brecht, porque todo el mundo aplaudía, y le decía ladronazo, y todo ese tipo, y marchaban, y nosotros aquí, responsablemente decíamos, señores, es el debido proceso, es que están violentando los derechos, yo lo decía ayer, y lo digo hoy, hoy también, es que no es el tema de personas, no es Rondón, Víctor Díaz, no es Alessi Medina, no es Jean Alain, lo dijo doña Miriam, es el debido proceso, lo dijo doña Miriam, en un documento histórico, sobre ese caso, es el debido proceso, lo que uno defiende, entonces en ese momento, lo decíamos, quienes callaban, los mismos que callan hoy, quienes aplaudían antes a Jean Alain, quienes editorializaban, comentaban, aprobando, aquella atrocidad, del caso de Brecht, son los mismos que lo hacen hoy, son los mismos que baten palmas, porque Jean Alain está preso, porque Alessi Medina está preso, porque Adán Cáceres está preso, son los que se ríen, que dicen duermen con ropa, son los mismos, son los mismos, que lo que quiere decir eso, es que mañana serán los mismos, que harán eso, cuando sean los que están ahora, que tengan esa circunstancia, porque esa es la dinámica, fíjense el twitter de Jenny Berenice, apoyando el abuso contra ustedes, por opinar, adelante magistrado, tire para adelante, que no está solo, en su cruzada, entonces ahora siguen los mismos, es la misma, por eso ese círculo vicioso, ese círculo vicioso, nos está conduciendo, por un derrotero peligroso, peligroso, porque hoy son unos, mañana serán otros, y en eso miren, aquí no se sabe, donde para, así se paren, situaciones como la de Perú, se paren situaciones, como la de Venezuela, se paren los Nicaragua, los Chile, los Colombia, todo ese tipo de cosas, que ayer, por ejemplo, cuando, creo que era, no sé si era en el aire, en el aire hablábamos con un ministro de economía, y fuera del aire también, otras cosas, un poquito más, este país está bien todavía, es un país que está en condiciones sociales, políticas y económicas, de permitir una paz, que si se mire el entorno, y se ve acá, República Dominicana, hay que cuidar esto, porque lo que está pasando en el entorno, no es bueno, de Canadá, hasta la Patagonia, no lo decía, Seattle Hatton ayer, fuera de Jerez, Ecuador se está decomponiendo ahora, entonces aquí, estamos decididos a jodernos, a no cuidar esto, y es, reitero, sobre la base, de un proceder, que es el mismo, antes y ahora, pero ese proceder, ese comentario, profundo por demás, y muy preciso, que yo quiero abordar, tiene que ver, como a modo de reflexión, de que el funcionario público, tiene que tener, no el debido proceso, no el debido cuidado, de lo que hace, y lo que dice, porque ciertamente, todo se revierte, pero esto tiene, una, una, un mensaje, que a mí me ha impactado, eso último, que tú has comentado, y lo hago, como referencia, hasta la propia palabra, al final, todo se sabe, y, y es más, que preocupante, porque, mire, usted no debe abusar, de nadie, y mucho menos, usted no debe crear, calumnias, ni abusar del poder, eso va antes, y eso va ahora, y hay algo, que a mí me ha penado, es como cualquier ser humano, ver las condiciones, y cuando los veo, la defensa, yo ayer busqué, y vi eso, que está ahí en pantalla, en el caso, de Jean Alain Rodríguez, que no tengo, ni espíritu, ni es mi forma alegrada, pero al final, yo tenía una conclusión, él está requiriendo, defensa, por algo, de que, él mismo, cometió ese error, y si los que hoy, están cometiendo ese error, que se cuiden, de sus actuaciones, porque, si les tocara, van a pasar, por la misma situación, entonces, yo, no quiero, quedarme, en silencio, sin decir, que las actuaciones, de hoy, tienen un referente, para mañana, a lo que usted escribe, inclusive, a veces, hasta el silencio, entonces, cuando usted asume, un cargo público, eso va con todo, y, eso de Jean Alain, como él está pidiendo, ahora, que él no le corresponde, que a él le corresponde, esa libertad, cuando en su momento, habían presos, de Odebrecht, que estaban reclamando, lo mismo, pero ahora, va lo siguiente, el ministerio público, de antes, es el de ahora, entonces, la coherencia, tiene que mantenerse, porque eso es muy delicado, porque al final, nosotros estamos, en las manos, del ministerio público, de la suprema corte, de justicia, que penosamente, las cosas ahí, en ese ámbito, están siendo cuestionadas, abogo, porque esto sirva, de reflexión, y sobre todo, que ahora hay, como cualquier cantidad, de casos, cualquier cantidad, de casos, que evidentemente, tiene que haber, un cambio, y eso que usted dijo, me llena de sorpresa, y de mucha pena, saber que cuando tú, pones confianza en algo, siempre que sea verdad, eso, porque usted hizo, una buena aclaración, he dicho, me lo ha enviado, a decir, el ex procurador, general de la república, para decirme, que no intervino mi equipo, sino como él obtuvo, ese documento, eso realmente, pero eso, eso es cuando se actúa, con miedo, porque eso, cuando que hizo el señor, Adriano, de la cruz, verdad, porque donde va el periodista, cuando se siente, donde se siente lastimado, bueno, los médicos, van al colegio médico, el periodista, va al colegio de periodistas, que fue lo que hicieron, usted y el señor, Julio Martínez Posa, entonces, que pasó con el señor, estoy siendo como abogada de él, ahora mismo no, pero estoy tratando de entenderlo, en ese momento, y partiendo de lo que hacía, Jean Alain, en ese momento, como procurador, entonces, que sintió el señor, Adriano de la Cruz, imagino yo, que lleno de miedo, o lo que podría pasar, con él, luego de permitirle a ustedes, hacer la rueda de prensa, allá en el colegio, quizá evitando situaciones futuras, él se adelanta, y delata a los periodistas, que van donde deben sentirse protegidos, y comunica, le lleva la información, al señor procurador, o sea, yo me imagino, quiero verlo de esa forma, de que tenía mucho miedo, y que por eso decirle, llevarle la comunicación, perdona Joana, si usted no lo entiende, ahí, el día de la rueda de prensa, el señor de la Cruz, se sienta al lado mío, yo ni apoyo, ni no apoyo, y desde cuando, la tarea de un presidente, no es apoyar a los periodistas, ni apoyo, ni no apoyo, el juego habló, ni una cosa, ni la otra, sino todo lo contrario, el juego habló, que como vamos allí, me da un chancecito, para hablar de anoche, vamos a pedir un chance, yo voy a pedir un chance segundo, y es que quiero, hacer referencia, a una comunicación, que nos ha enviado, el señor Javier Cabreja, que es el director, de comunicaciones, de la Suprema Corte de Justicia, tengo el deber, de hacer referencia, a ese documento, ahorita, cuando vayamos, al otro set, venimos en breve, tenemos dos invitados, y el señor Javier Cabreja,